Damas y caballeros, año nuevo, mentalidad nueva de una pieza de hardware que nosotros habíamos francamente subestimado su desarrollo y aquí en este canal siempre les hemos dicho que hagan una buena inversión en su hardware porque eso también se traduce a un mayor tiempo de vida, mayor tiempo de disfrute en lugar de irse por una situación completamente económica donde quizás muchas características de unas gamas medias o altas no estarían presentes y podrían estar influyendo en tu gameplay o en la manera en la que estás jugando, etc, etc, etc y una cosa de esas es los teclados, los teclados realmente también no habíamos hablado ni extendido mucho ni siquiera mencionado una cosa que son los teclados mecánicos hechos a mano o personalizados que no vienen de ningún fabricante y que están llenos de piezas bastante interesantes y es un gusto para mí presentarles a Midir Midir es mi teclado mecánico personalizado ensamblado por Katana Kaji Keys Katana Kaji es un chico que se dedica a hacer estas cosas, nos contactó y la verdad es que es otro mundo completamente distinto al de un teclado comercial que estarías encontrando allá afuera antes que nada y antes de seguir con esto estamos en el sector de lujo muchachos este sector ya es un sector con un costo elevado y sobre todo que tiene que tener una mano de obra dedicada que sepa soldar, que sepa resolver algunos detalles y ya es una pieza un poco más difícil para estarse llevando a cabo como proyecto personal pero les digo la información está allá afuera y de todas maneras todas las cuestiones de este Katana les se los dejamos allá abajo en la descripción también agradeciendo a dos partes importantes de esta ecuación que faltan uno es la tienda de Fancy Customs en Chile que envió las piezas disponibles para este teclado tristemente no envían a México ahorita pero nos hicieron el favor de estarnos ayudando así que cualquiera que está allá en el cono sur pues podrá estar contemplando esta tienda y otra cosa bastante interesante que es este cable el cable fue hecho a mano completamente por Happy Coil Cables y es una delicia y un complemento ideal para lo que tenemos aquí en este teclado pero ya lo estaremos viendo poco a poco una de las cosas más importantes y esto si me choqueó es que es muy interesante estarlo colocando tenemos una pequeña rosca que está enlazándose y que nos sirve para estar teniendo esta extensión con una especie de cubierta de nylon y ya me imagino cómo estarán las manos de esta persona cuando hizo este trabajo tan bonito en sí el teclado es sumamente pequeño es un teclado con una base con un chasis que se denomina Tofu es el modelo Tofu de la marca KBD Fans esto nos da un teclado de un 65% sumamente sólido es el teclado más pesado que yo jamás haya tenido el placer de estar tocando y explorando es sumamente denso y la parte de afuera es completo aluminio con una pequeña placa identificatoria de latón la cual estaré grabando con el nombre de mi teclado y también estaré puliendo en tipo espejo y díganme si a ustedes les interesa ver ese procedimiento para mostrárselos al final cómo va a quedar ese apartado así que sí, es un 65% de teclas sumamente cómodo y pesado como les digo lo pesado a mí siempre me ha atraído porque yo tengo una manera muy peculiar de cómo colocarme en mi escritorio y siempre quiero tener el teclado en el mismo lugar no quiero que nada lo mueva que las pulsaciones, que las intensidades que yo tengo cuando estoy jugando o estoy haciendo otras cosas trabajando no quiero que se mueva de ningún solo lugar es USB tipo C y estas placas o estos kits también se pueden encontrar en otras tiendas pero eso ya corresponde a ustedes a la información que les gustaría encontrar de esto tendremos una entrevista con esta katana calle al final de este video para que ustedes chequen algunos detalles más interesantes de este mundo pero que estamos viendo también es al ser un teclado de un 65% tenemos una medida de 31 centímetros por 10.7 centímetros en realidad es muy pequeño muy compacto y una de las cosas que también estarán viendo es que las keycaps que son de unos colores grisáceos no contienen acciones extras como por ejemplo las teclas multimedia teclas de función o las teclas F que están hasta arriba no están aquí mapeadas en este set de keycaps pero no hay ningún problema porque el PCB se puede conectar directamente con un programa que nos permite remapear las teclas a como nosotros queramos o sea yo puedo poner todas mis teclas F en la parte superior o en la hilera superior yo podría programar inclusive algunos macros teclas de multimedia como pausa como volumen arriba volumen abajo lo puedes programar tú como se te dé la gana el chiste es que tengas algo clean algo súper limpio y en esta ocasión pues es ¿cómo decirles? la manera más fácil de intentar explicar la sensación de uno de estos teclados es simplemente es como la sensación que ustedes tienen cuando pasan de 60 cuadros por segundo a 144 es así de abrumadora la sensación que tienen pero ¿cómo es posible que el señor pollo esté friegue y friegue con este sentimiento con esto como se siente cuando no nos está comprobando nada? bueno vamos a comprobar una cosa los switches son Gateron Milky y al momento que yo dije Gateron o Gateron como ustedes les quieran llamar ya les brinco la ceja porque usualmente Gateron está como una marca que imita a Cherry y porque nos van a dar algo de segunda mano algo que bueno no estaríamos eligiendo pero estos Gateron son de reciente fabricación por esta compañía y tienen mejores materiales mejores elementos que lo que nosotros conocíamos antes hay que recordar que Cherry era el dueño de la patente y la patente ya expiró con lo cual cualquier otra marca puede acceder al diseño que ellos tenían e empezar a implementar ciertas cosas entonces eso es lo primero a pesar de que sean Gateron no son Gateron de gama baja como los que se utilizan en los teclados que llegan a ser comercialmente disponibles para ustedes porque estos ya son switches integrales a esto otra cosa muy interesante es que no hay RGB al menos en este set que yo tengo ni en la motherboard que yo tengo se me explicó que un switch RGB se puede agregar a ese tipo de cosas pero tendría que tener su propia iluminación y tendrías que tener la keycap adecuada semi transparente para que esté dejando pasar la luz en este caso a mí no me interesó mucho de eso así que lo dejamos sin nada de RGB pero existe la opción para hacerlo RGB si ustedes quieren aunque ya es un nivel de complejidad un poco más elevado con respecto a la resistencia de las teclas uno está en mi caso estoy muy acostumbrado a utilizar los switches speed o los reds a mí me gustan lineares y suaves y eso es una de las peticiones que se les hizo en cuanto a lineares suavidad corresponde con todo lo que yo haya visto pero ¿qué pasa con esto? la resistencia es ligeramente elevada es aproximadamente 65 gramos más o menos por ahí de los 65 70 gramos fuerza que se necesitan para estar tecleando cada una de estas teclas pero resulta ser que también esos switches están lubricados por dentro tienen un lubricante especial que se llama Krytox y que extiende el tiempo de vida que puede decirlo así en alguna manera evita que se llene de polvo por dentro que haya interrupciones de esas cosas pero agrega un nuevo sonido a las teclas y eso es algo muy interesante entonces de por sí la tecla tiene un rating que ahorita no me interesa estar discutiendo pero sabemos que muchos de los switches mecánicos de buena calidad estaríamos por ahí de los no sé 50 millones de pulsaciones no sabemos cuánto se le agregue de tiempo de vida con una lubricación pero sabemos que tenemos teclado para rato pero no es nada más esto lo visual que estamos teniendo nada por el estilo aquí tengo otra de las mejores marcas del mercado que es Miduki Shine 5 todavía lo tengo después de muchos años y sigue funcionando como el primer día y esta es una marca que es emblemática es una de las mejores marcas de teclados comerciales que existen allá afuera pero quiero que escuchen esta parte todavía no se activa y tiene un cascabeleo esto se le conoce como rattle y este cascabeleo existe en todas las teclas que tengan unas barras si ustedes los han limpiado sus teclados son los estabilizadores ¿qué pasa cuando estás con un teclado personalizado? el cascabeleo no existe porque los estabilizadores también son especiales y también están lubricados y entonces la experiencia de teclado básicamente en contra de uno de los mejores teclados del mercado vendría siendo algo así entonces no nada más es el hecho de que tengas el switch correcto de que tengas un layout gigante sino que tengas algo que va más de acuerdo a lo que siempre has querido y lo más interesante es que tú puedes personalizar el tipo de switch por tecla la que tú quieras escape a lo mejor podría tener una tecla que la puedes regular como tú quieras hay muchas situaciones que hacen que esta sea una opción sumamente atractiva pero como les digo este mercado es un mercado que es de lujo y que lo más básico que vas a encontrar es aproximadamente 200 dólares y eso sin incluir los switches es un mercado donde no hay muchas marcas comerciales ni hay mucho stock ni nada por el estilo 100% artesanal artístico y también hay gente que se dedica a hacer los reposamuñecas hay gente que se dedica a vaciar las teclas a hacer paisajes dentro de las teclas hay cosas muy locas y también el fill por completo se puede cambiar con un nuevo set de keycaps que tú estarías adquiriendo o estarías dándole la forma que quieres porque también la forma que está teniendo este teclado se puede cambiar o puedes elegir algo más grande algo aún más pequeño pero aún así lo que quiero decirles a todos ustedes es que esta experiencia es una experiencia que yo jamás había tenido en un teclado y eso que hemos probado Duki, Barmilo y demás pero a mi experiencia a mi gusto y a cómo se construyó he estado deleitado por estas cosas así que vamos a ver la entrevista con Frank para ya complementar toda esta reseña pero he de decirles y he de invitarlos de que si ustedes tienen la posibilidad de adquirir un teclado personalizado o implementarlo o hacerlo les hago el llamado a que ustedes consideren dar ese siguiente paso porque es completamente distinto a todo lo que existe allá afuera en el mercado pues bueno muchachos después de haber visto la revisión les quiero presentar a ustedes al maestro constructor el artisan llamado Katana Kaji alias Frank Frank bienvenido estamos aquí discutiendo esta belleza de teclado que has creado ¿cómo estás? gracias pollo bien 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 emocionado y listo para pues platicar al respecto pues digo ya tuviste la oportunidad tú y compartirle a todos y todas las demás que te siguen pues todo este nicho tan cabrón y tan bonito que es de los teclados personalizados de pues bueno en este caso de lujo si es de lujo y es algo que también se separa y vamos a establecer ya bien dependiendo de lo que hayan visto ahorita del video los muchachos hay que establecer que este es otro tipo de mercado y no porque existe este tipo de mercado se anula el otro simplemente hay más opciones y aquí queremos agradecer el aporte la dedicación que tuvo Fancy Customs de Chile una tienda la primera en Latinoamérica que trae este tipo de recursos y que se coordinaron con usted maestro para llevar a cabo este proyecto y creo que no mandan a México por el momento ¿verdad Frank? bueno están en Chile nada más pero ya sabes como este proceso digo tienen poquito tienen unos cuantos meses te imagino que ya sabes como está el proceso de aduanas importación envío internacional pero lo que tengo entendido estos chavos si tienen el plan abrir la oportunidad para enviar a México y a otras partes de Latinoamérica porque pues quieren cubrir todo lo que es Latinoamérica ¿no? Frank comparar teclado hecho ensamblado a mano elegido todas las partes una y todas y cada una de ellas en contra de un teclado comercial nos deja pensando ¿no? ¿qué es el verdadero marketing? pues mira y es algo súper común esta como comparativa entre los teclados personalizados y los teclados comerciales ¿no? de marca como todas las marcas comerciales que hay ¿no? lo primero que te brinca es el precio porque como sabemos pues definitivamente no son nada nada baratos pero mucho de lo que lo que nos ofrecen en los medios es información que está de cierta manera diseñada para vender el producto en este caso los teclados comerciales vamos a preensamblados pues bueno traen este esta marca detrás ¿no? no diría que uno es mejor o peor definitivamente y es algo bien bonito que me gusta del nicho es que todo esto que es just preference ¿no? solo tu preferencia lo que a ti te guste lo que a ti te dé tu regalada gana por eso pues es que también esto es un nicho súper apasionado ¿no? súper focalizado y que también tiene distintas especialidades por sí mismos hay gente que se dedica a hacer los teclados los reposamuñecas los cables que en este momento pues vamos a agradecerle también a Happy Coil Cables que nos hizo el complemento para tu bello teclado todo el cable está hecho a mano pero también están los DexMats keycaps ya de resina cosas ya muy pesadas pero lo más bonito de este nicho que aparte que es el nicho menos tóxico de la Master Race y aparte todos ustedes también tienen una habilidad natural que no muchos tenemos ahorita que es la paciencia porque estos proyectos Frank llevan hasta más del año esperando piezas Frank y esto se hace por compras en conjunto y se ponen de acuerdo con ciertas tiendas que los venden inclusive hay veces que no se ha empezado a fabricar el producto hasta que tengan la cantidad de participantes o de interesados así es de hecho así funciona el 99% del nicho así funciona pues digo el nicho está creciendo a comparación de unos años atrás y por lo mismo se ha desarrollado una demanda muy brutal por las partes entonces antes pues sí era el conocido group buy donde se junta la gente como dices tú exactamente como lo mencionas está perfecto tú pagas y después se manda hacer y te tienes tu pieza la mayoría de las cosas aquí en este nicho por la exclusividad tan grande vuelan es muy complicado mantener cosas en stock porque no estamos hablando de tiendas corporativas que pueden sacar bueno cientos de miles de productos ¿y cuáles son las partes anatómicas de un teclado Frank? las partes principales son cinco tenemos el case o la carcasa el teclado tenemos que es donde lo que está la cubierta tenemos el PCB que es como la placa el circuito donde se soldan los switches se colocan después de eso el plate o la placa tenemos los switches y al final pues están las keycaps estas son cinco así son cinco creo son las partes principales del teclado pero saben que si no les voy a mentir voy a decir que o sea pero es que también con lo de los estabilizadores lubricante a mí también me sacó muchísimo de onda cuando me entero que los estabilizadores tienen que lubricarse que los switches se pueden lubricar Frank agarró y me puso switches Gateron y no me puso los Cherry sí la diferencia entre Cherry y las demás marcas no es que Cherry sea malo es que Cherry se quedó atrás no ha optado por hacer una especie de innovar a final de cuentas no ha optado por probar diferentes materiales diferentes plásticos Cherry sí se quedó se casó con su diseño pero en el caso entusiasta pues sí en cuestiones de precio en cuestiones de posibilidades de colores de oportunidades de sabores texturas lo que sea las demás marcas se llevan por muchísimo a Cherry entonces los que te puse son los Yellow yo me atrevería a decir que a comparación de otros switches más caros en el mercado estos definitivamente se los llevan por así de carreta o sea bien cabrón y un bonus extra Frank que noté bien diferente el sonido sí o sea el sonido cambia y es una de las razones también por las cuales la comunidad lo adoptó sí sí es muy muy diferente o sea es un sonido como tú lo dices más thick más grueso como más con cuerpo y pues es súper característico en fin pero la pregunta clave aquí Frank fue que me van a estar preguntando oye pues con mi tecladito que yo armé a mano con mi paciencia ya me tardé un año voy a ganar el siguiente campeonato de forma ok tú juegas para ti cuál es el periférico que más sientes que te ha impactado al momento de jugar tengo que decirlo con todo el respeto para el maestro Frank pero creo que primero es el ratón y luego monitor y después teclado en mi caso exacto exacto pero un teclado pasa creo que en la cadena de importancia pasaría hasta el más abajo digo con todo el respeto no te va a hacer ganar no creo que te va a ganar un torneo quizás o sea en cuestión mecánica en cuestión como de de probabilidad o de estadística o con números y demás dudo mucho y si te hace ganar un teclado va a ser por esa esa diferencia milimétrica que hay de los switches speed fuera de eso es exactamente lo mismo si porque imagínate estás frente a tu rival y los dos al mismo tiempo con las mismas opciones de ping y los dos presionan la tecla al mismo tiempo pues ahí si se puede puede haber una diferencia es una situación entre un millón exacto estamos hablando de una cosa que no va a pasar nunca entonces la gente luego a veces se casa con eso de nueva cuenta no es culpa del consumidor es la mercadotecnia que nos vende los teclados pero oye Frank oye si están todos estos detalles que nos estás trayendo todo el conocimiento que nos estás trayendo pero Frank vende esos teclados ¿le puedo encargar a Frank un teclado? el proyecto como yo lo tengo y como lo estoy presentando es yo ofrecerles a ustedes como compradores y compradoras la oportunidad de que diseñen se acerquen conmigo platiquemos al respecto o les muestro las posibilidades que hay los diferentes cases que hay ahorita que van a salir que puedes comprar en segunda mano y demás ya ustedes compran las partes entonces me las mandan a mí aquí en México yo hago el ensamble en Twitch ahí está totalmente transparente y yo se los envío exactamente como ustedes me lo enviaron a su casa y listo tiene su teclado ofrezco servicio de lubricado de switches el lubricado de estabilizadores viene incluido en el ensamble pues obviamente pues tiene una comisión que la verdad las pueden ver en mi página de internet también pero honestamente porque sé que está empezando esto es meramente simbólico entonces si tienen alguna duda pasen a mi Discord para que me manden mensaje directo por ahí gracias Frank por tu tiempo por tu increíble maestría al ensamblar estas cosas y pues muchachos nos despedimos de ustedes les dejamos todos los links ahí abajo en la descripción y apoyen a estos creadores y a estas tiendas que están intentando traer una nueva visión a algo que creíamos que no se podía reinventar Frank muchas gracias 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 Pollo piense mucho saludos nos vemos a la que sigue bye bye y y y Gracias.